Saludos amantes de los escándalos y las risas en la farándula peruana. Aquí están nuevamente, en el epicentro de los chismes más picantes y las situaciones más inesperadas del mundo de los famosos. Prepárense para sumergirse en un torbellino de declaraciones, confusiones y burlas que te dejarán sin aliento. Hoy, tenemos un menú cargado de salseo con Brunel La Horna, Magali Medina y su embarazo enredado. Así que, ajusten sus cinturones, porque estamos a punto de despegar en una montaña rusa de emociones que estás a punto de vivir. Brunel La Horna, la conductora de América Hoy, que ha estado en el centro de los titulares faranduleros, ha dado un giro inesperado a su embarazo. ¿Cuánto tiempo? Tengo seis meses. Exacto, seis meses. Seis meses, seis meses de embarazadita, todos los lunes cumples, me decías sobre la mañana. Sí, unas semanas, tengo 24 semanas, seis meses. ¿Cómo te sientes? Estás demasiado feliz. Bueno, fue un bebé muy soñado, un bebé muy esperado. Yo no salía embarazada rápido, o sea, no salía. Nosotros queríamos ya encargar el bebé y aproximadamente nos demoramos... ¿Cuánto tiempo? Varios meses, como un año, que yo salga embarazada. Y muchas veces yo venía acá al canal, el camerino, con los ojos rojos, porque me daban malas noticias y todo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y claro, venía el consejo de las tías, ¿no? Come polen, toma más miel, etcétera, etcétera. El ácido fólico, pero igual, no pegaba, pero como todo el mundo dice, los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Y llegó en el momento perfecto. Resulta que los números no cuadran. ¿Tienes cinco meses de embarazo o seis? Con risas nerviosas y una sinceridad aplaudible, Brunella nos trae el salseo al plato, al admitir su pequeño error en la calculadora del tiempo. Las confusiones están servidas, y esto es solo el principio. Por su parte, Edson no dudó en consultarle si se casó embarazada, a lo que ella de inmediato dijo que no es así. Ethel Pozo también expresó su sorpresa y preguntó, ¿quién puede confundirse con ese tipo de información? Perdóname, ¿quién se confunde en eso? ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto tienes? ¿Más? Escucha, no, esto de verdad es titular. Brunella, ¿cuántos tienes? ¿Tienes ocho meses? ¿Le pido mil discusiones? ¿Te casaste embarazada? No, no. No contento con las bromas que lanzaba durante este anuncio de Brunella, Edson se acercó a la rubia para tocarle la barriguita, para verificar que en efecto estaba embarazada. ¿Qué pasa? ¿Vas a tocar tu barriguita, por favor, Brunella? ¿Para qué? Porque no es que sea falso, porque con tantas cosas que vemos… No, no necesitan poco de mi ombligo. ¿Cómo le vas a decir tu barriga falso? ¿Cómo le vas a decir que me gustó tu aviserable? ¿No me sigues? ¿No me sigues en mi Instagram que subió fotos lindas? No veo lo peor. ¿Pero por qué se confundió Brunella con los meses de su embarazo? Aquí viene la ciencia a nuestro rescate. Si alguna vez has tenido problemas para calcular cuánto tiempo llevas de embarazo, no estás sola. La duración del embarazo se mide en semanas, y a veces, las semanas se determinarán en un enigma difícil de resolver. No te preocupes, Brunella, la ciencia está de tu lado. Exploramos cómo las semanas se definen en meses y cómo una simple confusión puede llevar a un lío de números. La explicación está aquí, y te sorprenderá lo común que es esta confusión. El tiempo de gestación se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. En el caso de Brunella Horna, tiene una gestación de 24 semanas y no es relacionado con el tiempo de concepción del bebé. Todo indica que la conductora DTV confundió estas líneas de tiempo. Realmente, la fecha de concepción suele ser unos 10 a 20 días aproximadamente desde la última menstruación. Todo depende de la duración del ciclo de cada mujer. Muchas parejas suelen confundirse con estas fechas y piensan que el embarazo tiene menos semanas de gestación. Pero espera, que aquí viene la hurraca Magali Medina. A hacer lo que mejor sabe, no dejar títere con cabeza. Magali, esa conductora que no se muerde la lengua, aprovecha el regreso de Brunella Horna para soltar sus comentarios picantes. Se burla y suelta su ácida crítica ante el resbalón de Brunella. La Brunella Horna que ha regresado a la televisión, que ya parece un reality, un día le enseñan a cambiar los pañales. Otro día descubren que si el bebé es hombre o es mujer cuando ya lo sabían. Pero ahí no termina la historia. ¿Recuerdan el regreso triunfal de Brunella Horna al programa América Hoy? Oh, qué regreso tan emocionado y lleno de titulares jugosos. Especulaciones sobre los motivos de su ausencia, rumores sobre problemas de salud y el drama detrás de bambalinas. Parece que el programa se convirtió en una realidad de misterios y revelaciones. ¿Qué hay detrás del regreso de Brunella? ¿Por qué su presencia está causando tanto revuelo? Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y la trama se espesa con cada palabra dicha y cada risa compartida. Brunella Horna, bienvenida. Mira su pancito. Brunella, mira la pancita. ¡Qué hermosa! Por favor, qué perfil para todos. Estoy demasiado nerviosa. Yo decía, no quiero llorar. Ayer en la noche decía, no quiero llorar, pero he entrado y lo vi. La emoción de estar nuevamente en mi trabajo, en este espectro, ver a toda la producción. Y aquí viene lo más picante. Magali no se guarda nada y nos habla de cómo el programa América hoy ha entrado en una competencia feroz por la audiencia. ¿Y qué mejor manera de ganar audiencia que sumar un poco de drama farandulero? La Brunella Horna que ha regresado a la televisión, que ya parece un reality. Un día le enseñan a cambiar los pañales. Otro día descubren que si el bebé es hombre o es mujer, cuando ya lo sabían. Otro día deciden cuál es el nombre. La han contratado para elevar su rating indiscutiblemente porque estaban quedándose bastante rezagados. Mande quien mande en la producción de Protevé les estaba ganando. Así que ahora, como no quieren quedarse ahí, ahora hasta le enseñan a cambiar los pañales. Ante ello, la figura de ATV se consulta sobre qué recursos tiene para crear contenido para su programa. ¿Qué más van a hacer? ¿Cómo habrán hecho para convencerla a la Brunella, no? Que dice que se fue porque tenía... ¿Ah? Los dejaba en visto, se quejaban todos ahí. Le hemos escrito a Brunella y no nos contesta. Ay, nos ha leído y nos ha dejado en visto. Seguramente que como es, ¿no? Se escondieron el orgullo y el amor propio porque se les caía la audiencia, se les caía el rating. Y ya no sabían qué hacer. Le hicieron ese, ese de boy and girl, si era hombre y mujer. Le pusieron unos cuatro globos celestes, unos cuatro globos rosados. Horrible, ¿no? Ni siquiera para que la otra lo guarde en su alumn familiar algún día. ¿Será que Brunella fue contratada para subir la calificación? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de su regreso? Los hilos de la conspiración se entrelazan en una trama que solo la farándula peruana podría ofrecer. Amigos, esta historia de declaraciones, confusiones y burlas nos recuerda que en el mundo de la farándula, todo es posible. Las risas son el mejor antídoto para los enredos y las palabras pueden hacer que la realidad se tambalee. Desde la sinceridad de Brunella hasta la crítica de Magali, cada episodio es una pincelada en el lienzo del entretenimiento que nos mantiene a todos al borde de nuestros asientos. La farándula peruana nunca deja de sorprendernos y nosotros estamos aquí para desentrañar cada detalle. Hasta la próxima entrega, donde continuaremos explorando los secretos más jugosos de nuestros queridos famosos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de este emocionante drama farandulero. Hasta pronto, amantes del salseo. ¡Suscríbete al canal!